¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora necesito dormir, son las 10 y media, intento dormir entre las 10 y media, 11 de la noche, a veces un poco más tarde, pero nada, este fue un día bastante típico en mi vida, espero que les haya gustado, suscríbanse, esto recién arranca, síganme en Instagram, los amo, chau. ¡Gracias!